Y más de 6 mil millones de pesos llegarán a los recursos del municipio de Arauca para invertir en pavimentación de algunas vías de la vereda Todos los Santos. Este dinero solo se podrá invertir en esta vereda. Más de 6 mil millones de pesos llegarán al municipio de Arauca para invertirlos en pavimentación flexible en la vereda de Todos los Santos de la capital araucana. Vienen unos recursos importantes, estos se gestionaron en el mes de octubre del año pasado en el Ecopetrol, entonces por una participación que tenemos para una reconvención que hay para las zonas de influencia de Caño Limón, donde hay un giro aproximadamente de 6 mil 29 millones de pesos. Este va a beneficiar a 12 veredas de nuestro municipio, que va desde la vía que viene de Caño Limón en el sitio conocido como El Chuzo, se va a pavimentar cerca de 4 kilómetros hacia el sector de Nubes A, Nubes B, el final, Sinaí, y donde vamos a fortalecer a esa gran despensa nuestra que la conforman 12 o 11 veredas que hay en este sector. Esto es una cuestión de bienestar, de desarrollo, que le estamos dando este empuje a todos nuestros campesinos del municipio de Arauca. Los recursos que fueron asignados por la empresa Ecopetrol solo se invertirán en este sector del municipio capital. En este sector sobran como 6 millones de pesos que lo vamos a incorporar en algo del presupuesto, pero lo que hemos querido es hacer un solo proyecto para que las metas se puedan cumplir, para que los giros tengan una manera mucho más transparente y más responsable en esta inversión. Y por eso hemos decidido, en un proyecto de alto impacto, como es el asfalto sobre esta vía, a lo largo y ancho cerca de 4 kilómetros. Esto va a beneficiar a toda esta despensa, van a tener desarrollo, sobre todo que es la despensa que más le aporta en producción al municipio de Arauca. De otro lado, el alcalde dijo que el sindicato de la empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa no puede solicitar el cambio de gerente en estos momentos. Yo pienso que el sindicato de Encerpa no puede pedir cambios porque esto es del resorte exclusivo del despacho de la Administración Municipal. Tenemos que respetar que nuestro amigo Leonardo Atalla está secuestrado, para él todo mi respeto, todo mi apoyo. Desde aquí le estoy pidiendo al ELN que dé esas muestras de paz, que siga esos caminos que hicieron los señores de la FARC, pese a que hay inconvenientes, van caminando en este proceso de paz. El burgomaestre le solicitó a la guerrilla del ELN que deje en libertad al gerente de la empresa de Servicios Públicos Arauca Encerpa y al ingeniero Ecopetrol. Desde aquí le solicito al ELN que se acoja a este proceso de paz de nuestro presidente y que por favor suelten un gesto de paz, de humanidad a todos los secuestrados que tienen en nuestro país, aquí en el departamento de Arauca, al ingeniero de Ecopetrol, y por favor que nos suelten lo antes posible a nuestro gerente de Encerpa, al doctor Atalla, que no tiene por qué retenerlo más, que eso es injusto lo que están haciendo, con la gente buena de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Al ELN que entre en ese proceso de paz, que no se acomoden más, que salgan a la vida política, que participen de los diferentes procesos que hay, que fíjense que la FARC los ha podido hacer, que este es el momento, que no den más tregua, que por favor den ese paso, que todo Colombia aquí lo está necesitando. El ELN debe dar el paso a la paz con la liberación de todos los secuestrados.